En Soluciones para Latinoamérica abrimos el debate sobre si hay o no que despenalizar el consumo de drogas. Nuestro invitado es Gastón Juhlmeister, especialista en seguridad urbana y politólogo. Gracias Gastón por estar con nosotros. ¿La solución para el narcotráfico es despenalizar la droga? ¿Sirve despenalizar la droga? Ese es uno de los grandes debates que hoy tenemos frente a este tema, sin dudas. Pero es un tema que está en gran discusión a nivel internacional. En el seno de Naciones Unidas, justamente el año que viene, en abril de 2016, se va a dar en plenario esta discusión sobre el tema de drogas. Pero es importante recordar que hasta el momento, según informes oficiales de Naciones Unidas, se sigue manteniendo la postura de no creer que la despenalización necesariamente sea la solución a los grandes desafíos que tenemos en esta problemática. O sea que, en tu caso y por tu experiencia, ¿pensás que vamos hacia un modelo de despenalización o seguimos en un modelo de represión tanto del comercio como del consumo? La normativa internacional, en los últimos 50 años, justamente ha apuntado a la importancia de atender el tema tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, en esta visión restrictiva. Hoy, sin duda, hay desde distintos sectores, no solamente desde la academia, de distintos sectores políticos o con distintos principios liberales, la promoción de esta despenalización. Sino que incluso desde organizaciones como la Organización de los Estados Americanos se ha promovido la idea de despenalizar. Vuelvo a insistir, esto será objeto de discusión en plenario y por parte de iniciativas. ¿Puede cambiar? ¿Crees que puede cambiar la decisión de todo lo que se viene haciendo? ¿O que puede ser revolucionario ese encuentro? Puede cambiar, en definitiva, depende de la voluntad política a nivel global y los consensos políticos y culturales que se puedan discutir. Lo que me parece importante es que se discuta técnicamente, que se discuta no por una cuestión solamente de principios o de moral, sino en concreto por cuestiones médicas, con los técnicos correspondientes respecto a qué tipo de efectos realmente las drogas hoy ilícitas o ilegales tienen sobre la población. La gran pregunta que hoy está como de moda la marihuana. Fumar o son porro es como algo habitual y común para, en general, Latinoamérica. ¿Es una droga peligrosa? ¿Esta droga ilegal es una droga peligrosa? ¿Es una droga que no es tan peligrosa? ¿Cómo se ve desde el lugar de los especialistas esto? Vuelvo a repetir, Naciones Unidas tiene una oficina que es la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y acaba de publicar justamente el nuevo informe mundial sobre las drogas. Y enfatiza claramente y manifiesta que hay que desalentar esta creencia de que las drogas de cannabis, marihuana en particular, no tienen efecto. Todo al contrario, se manifiesta por parte de los especialistas de que hay que tener presente de que sigue teniendo efectos mentales, de que es causante de determinadas anomalías en las personas. Con lo cual, hay que tomar de vida nota de esto y vuelvo a insistir, será cuestión de debate técnico entre especialistas de la medicina respecto a qué tipo de daños ocasiona. Claro, tiene que ver con eso, con el daño que provoca para ver qué tipo de medidas tomar. Exacto. Ahora, un dato importante que tampoco es menor a tener presente es que según este mismo informe, con datos del año 2013, son 187.000 las personas a nivel mundial que han muerto a causa del consumo de drogas. Ese es el número que tendríamos que tener presente cuando discutimos de esto para tenerlo de forma, digamos, una discusión responsable y con criterio. O sea, que por consumir drogas se muere gente todavía en el mundo. Exactamente. Por consumir drogas la gente muere. Y por el consumo y el mercado que toda esta problemática genera, también muere gente. Y también muere gente asociada en particular a lo que es la criminalidad organizada y todo el negocio que hay en torno a esto. ¿Cómo se llega y en qué punto estamos con respecto al narcotráfico y la violencia en América Latina? Bueno, como decía, en gran medida a nivel regional en América Latina se dice que aproximadamente el 30%, por ejemplo, de los homicidios que acontecen en la región están vinculados con la actividad de narcotráfico y el crimen organizado en general. Para darte un parámetro, a nivel mundial la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es aproximadamente de 6. En las Américas, incluido Norteamérica, digo Estados Unidos y México, el promedio, la tasa de homicidios es de aproximadamente 16. Sin embargo, a nivel regional en América Latina, cuando uno empieza a analizar principales países que están hackeados por el accionario del narcotráfico... ¿Dónde pondrías? Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en México, que es tomado como un leading case, o principalmente América Central, y como está hackeado por el accionario del narcotráfico, las tasas son realmente alarmantes. Estamos hablando de tasas por encima de 40 homicidios cada 100.000 habitantes, casos como Honduras, que ha llegado a presenciar tasas de 90 homicidios cada 100.000 habitantes, con parámetros comparables a países literalmente en guerra. ¿Qué países pondrías en ese lugar de guerra? ¿En México, por ejemplo, hay una guerra en el narcotráfico? ¿Colombia son guerras que se desatan contra el narcotráfico? El término guerra es un término que generalmente también es cuestionado cuando se trata de lucha frente a fenómenos que no necesariamente son estatales. El concepto de guerra, históricamente, ha estado asociado más a la unidad Estado. Esto también ha sido una discusión cuando se proclamó la denominada lucha, o mejor dicho, guerra contra el terrorismo. En el caso de las drogas, se plantea a veces como guerra, en México en particular desde el año 2006 viene librando esta suerte de, entre comillas, guerra. Y también ha sido objeto de discusiones y polémicas respecto a qué efectos ha tenido. ¿Hubo alguna solución en algún momento donde bajó el narcotráfico en alguna zona de Guadalajara, por tu experiencia, Gastón? ¿Qué medidas se tomaron para bajar eso? A ver, una de las medidas más recurrentes que se menciona en el seno de organismos internacionales es atender esto no solamente como un tema de salud, que sin duda lo es, principalmente, sino también desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de la actividad que está detrás de fondo. En este sentido... O sea, en lo económico, pegarle en lo económico. Pegar en lo económico. Y si bien muchos de los planteos hoy día van en la línea de que la despenalización podría ser una estrategia para pegar a la rentabilidad económica a partir del estado ilícito que tiene, otro tipo de medidas ha promovido en estos años la importancia de promover cultivos alternativos, por ejemplo. ¿Qué sería eso? ¿Cómo es ese modelo? Sería promover cultivos alternativos, lo que es la hoja de coca, por ejemplo, para que aquellos campesinos que se dedican a crear este insumo, este insumo para la producción de drogas ilícitas, puedan tener rentabilidad en otra actividad paralela que sea lícita y que les permita salir de este círculo. Ahora, hago una aclaración. También hay que entender que la dinámica de la naturaleza de las drogas ha cambiado mucho en los últimos años, con lo cual la emergencia, por ejemplo, de drogas sintéticas cambia radicalmente el escenario respecto a qué tipo de medidas se pueden promover. Cambia consumo. O sea, ¿el consumo de la gente va cambiando según las épocas también? Eso seguro. Eso exactamente es lo que indica la estadística. Por ejemplo, el último informe que residenciaba antes indica que mientras drogas como la cocaína han ido reduciéndose en consumo y producción, se ha dado una suerte de explosión de las drogas sintéticas, metanfetaminas, e incluso el cannabis que va vis-à-vis, o la marihuana, que va vis-à-vis a esta también percepción social de que no es tan negativa para la salud humana. Con respecto al tema Uruguay, que despenalizó, incluso el Estado está como metido en el medio de lo que tiene que ver con la provisión de marihuana, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Sirve para algo esa medida que se tomó en Uruguay? En el caso de Uruguay, el mensaje que se ha dado ha sido de una suerte de regulación estatal. Todavía es temprano para hacer un análisis y sacar conclusiones de cuáles han sido los resultados de esta iniciativa. Lo que sí es cierto es que, estando a favor o no de este tipo de iniciativas, lo que hubiera sido mucho más deseable es que este tipo de iniciativas se hubieran podido, en todo caso, promover o discutir a nivel regional o subregional. Y también hay que tener presente que casos como Uruguay, no necesariamente habría que pensar que son fácilmente replicables en otros países. ¿No se puede eso trasladarlo a Argentina, a Brasil? No necesariamente. Habría que analizar también qué tipo de dimensión de mercado está tratando, qué universo de consumidores es el que tiene delante. Pero bueno, vuelvo a insistir, esto es algo que está en la arena internacional. Ha sido promovido, como decía, por organismos internacionales, por la OEA, la London School of Economics. Ha sacado, por ejemplo, muchos informes en esta materia. Es una cuestión que, sin dudas, está un poco en la vanguardia de la problemática. Cuando uno habla del narcotráfico y lo económico, ¿hay muchas corrupciones? ¿El narcotráfico se mete en todos los estamentos de la sociedad hoy? Bueno, los análisis del accionar del crimen organizado, justamente sí, van en esa línea. En la importancia de tener presente cómo actividades como el narcotráfico se valen de la corrupción, tanto policial, como judicial, como política. En ese sentido, los esfuerzos que hay que hacer desde el punto de vista del law enforcement, o sea, las agencias de cumplimiento de la ley, también tendría que apuntar a tener, digamos, fuertes políticas de transparencia y de control del accionar de estas fuerzas o de estas instituciones. ¿Qué plantearías como posible solución para quienes están luchando contra el narcotráfico? Yo creo que hay que volver a la base de cuál es el problema. Digo, acá no se trata de ser más liberal, menos liberal. Acá lo que hay que entender es que hay un problema de salud, de salud pública. Hay que tratarlo como tal. Por supuesto, no hay que ni estigmatizar al consumidor. Los mensajes deben ser claros de facilitar tratamientos, de que se puedan gestionar para que en los presupuestos de los países realmente se destinen recursos para tanto rehabilitación como prevención. Y que vis a vis de ello, por supuesto, sí se puedan fortalecer todas las herramientas que el Estado tiene para combatir lo que es la actividad del narcotráfico de forma lícita. Léase a través de las fuerzas policiales, dotándolas de buena tecnología, ajustando figuras penales, pero también, como introducíamos antes, siendo consciente de la importancia de los mecanismos de control interno. ¿Para vos sigue siendo uno de los negocios más importantes del mundo la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico? Sí, sin dudas. También de otros como tráfico ilegal de armas, en trata de personas, pero sin dudas están en el top 5 de los negocios más rentables y lícitos. Gastón, ¿qué cantidad de consumidores hay en el mundo según las estadísticas internacionales? Según las estadísticas, la estimación es de 246 millones de personas que consumen drogas o que han consumido drogas, al menos según la información disponible. Ahora, de esos 246 millones, se estima en 27 millones el grupo que tiene problemas con las drogas, o sea que ya no se trata de una prevalencia de consumo superficial o social, sino que ya tiene que ver con adicción. Bien. Y con respecto a esa cantidad de gente, ¿cuánta cantidad de gente llega a un tratamiento? ¿Llega a tratar de recuperarse justamente de la adicción? Bueno, eso es un punto muy importante porque Naciones Unidas justamente subraya que solamente uno de cada seis de los que ingresan en el consumo realmente pueden acceder a un tratamiento, incluso hasta identifica entre hombres y mujeres. Si bien hay una mayor preponderancia o mayor inclinación de los hombres al consumo, en el caso porcentual de las mujeres, aquellas que pueden después, aún siendo menos, acceder a un tratamiento, el impacto es mucho menor. O sea que hay menos posibilidades de que una mujer llegue a un tratamiento. Exacto. Si bien hay menos mujeres que pueden, que incurren en el consumo, aquellas que llegan porcentualmente es menos la probabilidad de que puedan tener un tratamiento. Esto a nivel global, ¿no es cierto? Gastón, muchas gracias por estar con nosotros en Soluciones para Latinoamérica. Encantado. ¡Suscríbete al canal!